Hola, soy Alberto Lozano y ahora os voy a enseñar aquí la piscina de la que llevo 7 años nadando. Y a mí especialmente me gusta porque ya es una rutina y es constante las veces que vengo aquí y me encanta esta piscina. Siempre entreno aquí, es mi día a día y me gusta. Es algo que llevo haciendo toda mi vida. Bueno, esta es la piscina de la que entreno todos los días. Para mí es como mi casa, me siento como en casa. Y como veis es una piscina de 50. Entreno aquí los 6 días de la semana. Y muchas veces entrenamos 2 veces por semana. Intentamos hacer el máximo de metros, haciendo la productividad mayor porque es una piscina de 50 metros. Y al haber menos volteos, nadamos más y mejoramos la resistencia. Referente a lo que viene a ser la mejora de técnica y mejora de capacidad de resistencia, me importa muchísimo. Porque las medallas y todo lo demás no tienen mucho que ver porque ya que son materiales, eso no te exige ninguna mejora física a ti para ti mismo. Y prefiero mejores condiciones de nado y de técnica y mejora de mí mismo. Bueno, yo empecé a nadar a los 3 años o a los 2 con mi padre en la piscina de mis tíos. Y no sería hasta los 7 años cuando empecé a nadar en el patronato en aquellas calles del fondo. Y fue cuando me vio un entrenador del club que se llamaba Alex y me invitó a entrenar con él unos días y al final acabé en el club entrenando con él. Después pasé con una entrenadora que es nadadora, fue nadadora olímpica, Maritza Strasmester. Y después pasé a Tomás, que fue un gran referente en la natación de hoy, porque me enseñó a ser humilde, a valorar lo que tengo en cada momento. Y después de él he estado con mi entrenadora Alba, que ha sido con la que más éxito he conseguido en referente a resultados. Y ahora estoy entrenando con mi entrenador Diego, y a su vez estoy entrenando con Absolutos y Juniors. Y me encuentro cada vez más, aumentamos el volumen de entreno y pienso que este año será uno de los mejores de mis temporadas. Bueno, pues ahora voy a hablar de mis marcas de la temporada pasada, de las cuales conseguí varias mejores marcas nacionales. Y de las cuales estoy muy orgulloso, porque para mí es un orgullo poder llegar a un punto en el que pueda mejorarme día a día. Y sinceramente, mi punto clave y mi punto más fuerte, yo creo que llegó al final de temporada, a la FOGE, en la cual pude conseguir batirme a mí mismo y hacer buenos tiempos en el campeonato. Y conseguí por la mañana bajar de la mínima exigida para estar en el programa de España 2016, con un 55-86, y el cual exigía un 55-89. Después, por la tarde, conseguí hacer la mejor marca nacional, otra vez, de 55-39, de la cual me llevó a llegar primero a la final. Y en la final no pude conseguir el oro, porque subí una o dos décimas con 55-54. Para mí, sinceramente, estoy muy orgulloso de pertenecer a este club, porque es un club formado por todas las personas con las que he estado desde muy pequeño y que continuamente me están ayudando. Hay muy grandes nadadores y que pueden dar mucha talla y son excelentes personas y siempre están a mi lado en todas las competiciones. Desde pequeño me ha encantado venir a esta piscina, porque me parece bastante acogible, porque todas las personas que están aquí te intentan ayudar, somos como una familia. Yo lo relaciono como una familia y no como un club, sino como algo que puedes hacer día a día y te gusta hacerlo. Bueno, para mí, mi familia es un factor súper importante en mi vida, porque siempre me están apoyando y siempre están sacrificándose por mí. Y yo no sé cómo recompensárselo, porque es un esfuerzo tan grande que a mí, sinceramente, me llena como persona. Entonces, yo le agradezco muchísimo a mis padres, a mi hermano y a todos los que me apoyan de mi familia, que siempre están ahí pendientes de mí. Y sobre todo le digo mucho a mi abuela y a mi abuelo, que han fallecido, pero yo me ayudaron bastante en las épocas que ellos vivieron y siempre estaban pendientes de mí y ayudándome y diciendo, sigue adelante, que esto te va a hacer grande algún día. Y espero que sus palabras algún día se cumplan y poder llegar a unas olimpiadas, que es como mi reto máximo que yo me he propuesto en la vida. Y poder alcanzar ese sueño sería una de las grandes ventajas y de las grandes, gran meta que tendría en mi vida.